Bienvenidos a la jornada de baloncesto de Primera Nacional. Hoy recibimos al club baloncesto Soria Transfer. Bienvenidos chicos, vamos a presentarlos. Ellos son, con el número 4, Sergio Redondo. Con el número 5, Carlos Romano. Con el número 6, Alejandro Hernández. Con el número 7, Eneto Pueblo de la Fuente. Con el número 10, Javier Culeca. Con el número 11, Luis Martínez. Con el número 14, Juan Pablo de Gavito. Con el número 18, Martín de la Rosa. Y con el número 20, Sergio Martíano se entrena. Fernando Suárez. Y entrenando a la gente, Jesús María Soto Viva. Nuestros chicos, Nuestros chicos, Naranja. Nuestros chicos, Naranja de todo el camarón, seguro en Milgao. Con el número 3, Javier Cán, Quintalete y Javier. Con el número 5, Javier Cán, Quintalete y Javier. Con el 7, Talavión, Tala. Con el 6, Javier Cán, Quintalete y Javier. Con el 8, Amorangel Ruiz y Marras Lana. Con el 10, Javier Andrés Mandillo. Con el 12, Carlos Mocano. Con el 14, Javier Andrés. Con el 15, Rodrigo Eustona. Con el 21, Darío de Gorra. Con el 22, Aristóbal Tireiro. Y con el 12, Javier Andrés. Se entrena, Félix Campos. Bueno, esta semana, esta semana ha sido una semana que íntegra familia Naranja. Nuestro amigo y compañero Díez ha perdido a su padre. Y queremos que sepa que estamos a su lado. Os pedimos que guardéis con nosotros, por favor. Poneos en pie y guardad con nosotros. Esperamos un poquito. Poneos en pie y guardad con nosotros. ¡Aleón en pie y guardad con nosotros! ¡Alberto González! ¡Jolatán! ¡Invierdo! ¡Muchas suertes, chicos! ¡Aleón en pie y guardad con nosotros! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Huha. Dos. Dez. 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 이거를. El rey de illegale. Dez. 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 ... ¿Está grande? ¿Está grande? ¡¿Está grande? ¡Bien, vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Dios, más! ¡Vamos, chicos! Vamos al descanso. Un recorrido a Zafarán, 46 son y a Trashler, 21. Vamos, chicos, vamos. ¡Fuera ahí, sacando las rifas! que tengo por aquí unos escondidos de materiales que deben de saltear. A ver, ¿quién te ayuda a sacar un número? A ver, ¿qué va? A ver, ¿qué va? A ver, ¿qué va? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Va, va, va! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 ¡Fu Hola. 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 ¡Venga, aquí está! ¡Cambio! ¡Suelta por arriba, favor! ¡Venga, aquí está! ¡Venga, aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡No hay quien va por donde estaba! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. Un, dos, de sí. 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 Un, dos, de sí.